Música 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 Un pichón cenizo aquí del Micho Ahí, caballero Música 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 Un ataque ahí y un peque Música 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 Con el árabe, son tíos. Ahora sí voy. ¡Calla, Ponce! Ahí se le tiraron todos. No, no, siguieron volando, siguieron volando. Es lo que le metió un pegue ahí, horrible. Mira, se paró un pichón ahí. Tiene que ser el pillón que te va a perder y te da más atención por la base. Tiene que estar grabando el paja. ¿Quién, el árabe? Yo le voy a llevar una pizza ahora ahí. Acá hay otra, Pio, ¿eh? Persecución, ¿eh? No, no. Este es el macho. ¿Eh? ¿Ya tengo en la mano? Todavía, todavía. ¿Cuándo había un pichón de la gana? Pero que juegan acá y... Eso no le importa, Pio. ¿Tú viste eso, compadre? No, vamos, por el próximo 100 de más. Eso no le importa. ¿Cómo que no hemos visto la lista? No, no, no. No, no, no. Es la competencia grande, ¿no? Mira. Ah, exacto. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Lo están escuchando? ¿Eh? ¿Eh? ¿Grabando ¿para dónde? ¿Veo? 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 ¡Venga acá! Mira, mira lo que te gusta, dime. Mira el cubalazo que tiene el bicho este. Llévalo una palabra a alguien, en serio. ¡Qué, llévalo una palabra! ¡Para la caja de pizza o así, se lo vuelve para acá! Él lo cruzó para acá. Este es del lado. Miren, lo voy a poner. No, no, le está dando a la sala, le está dando a la sala. No, pero el palomo está tirado. El palomo entró, pero vaya, venía jalando eso ahí. Ya se fue. Mira, ya ha repitido el llame. Graba aquí, cuco. Graba todo ahora, ¿sí? Y peperones que se enfríen. No, fíjate eso. ¿Qué es eso que se enfríen? El palomo no es ese, pío. Se metió por dentro de los tablos. Hizo tiro ahí, ¿no? No, no, no. Ese es el empederado, yo voy a verlo. O la empederada, no sé. Duelo, no sé cuánto. ¿Cómo está el hombre? Nada, cómo viene, ven. ¿Cómo viene ese palomo a partecha, pío? ¿eh? No, cómo viene ese palomo a partecha, pío. Seguía echando tiro, caballero. Palomito se metió en el cajón, caballero, y está tan sensible la trampa que se disparó. Gracias, gracias que se hace el rato de ti, güey. Él no tiene cerca. Tú sabes que no tienes cerca, tú te encuentras aquí al lado de tu casa sino que estás robando. Como va la para el techo, caballero. No sé para qué paro esto, si él repite, míralo. Ya está en el aire, caballero. Y otra vez para el techo. Dale suave, déjame coger esto aquí, caballero.